Es momento de darle lumbre, es momento ya de volar El avión que rápido sube y del que no te quieres tú bajar En chinga se te hace costumbre, entre las nubes caminar Y ahorita ya andamos montados, no hay nadie que nos pueda parar Corridos de los verdes, la pluma de guax Rodeado de mis compas, ¿pa' qué quiero más? Así es como matamos el estrés en mi ciudad Con los ojos tumbados, del humo impregnados hay que disfrutar No importa que nos llamen locos El fuego no se va a apagar Y si traigo los ojos rojos, es porque el viaje vuelve a agarrar Entre risas me forco otro, despreocupado me verás Sigue ardiendo y no le aflojo, la misma dosis hay que aplicar Percorridos de los verdes, la pluma de guax Rodeado de mis compas, ¿pa' qué quiero más? Así es como matamos el estrés en mi ciudad Con los ojos tumbados, del humo impregnados hay que disfrutar Música 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 Música